Bueno, el proyecto nació por una propuesta concreta de Mónica Nempote, a partir de un libro que yo había publicado el año pasado con la editorial Literal. Es un libro de poemas que gira alrededor de videojuegos y también tangencialmente músicos de rock y series de televisión. Pero desde el título se aborda todo lo que tiene que ver con los videojuegos y particularmente los videojuegos un poco ahora retro de 8 o 16 bits. A mí lo que me impresiona mucho es que cuando yo empecé a escribir hace 10, 12 años y empecé a escribir poemas de videojuegos, eran un bicho raro. Yo, en algunas ocasiones, la palabra no sería censurados, pero sí burlados. No tanto porque yo escribiera bien o mal, sino por el tema en sí. Era como un tema típico cuando yo empecé a escribir. Y me impresiona muchísimo y me da muchísimo gusto ver cómo todo eso ha cambiado tan pronto, tan rápido, de una manera tan positiva, en la que no solo estamos en un lugar que, entre otras funciones, está dedicado a discutir las aristas económicas, sociales e interactivas de un videojuego, culturales de un videojuego, sino todo lo que está alrededor de la cultura digital y que hace escasos 10 años era algo como muy evidente, pero muy soslayado. El poema nació en un afán de relacionar la vida cotidiana y lo que uno aprende en el videojuego y lo que quería era transmitir esta sensación de que uno puede encontrar pistas de algo más deseable que la vida misma, es decir, disfrutarla. Y lo que hizo el equipo del Centro de Cultura Digital fue unir estos lazos que expone el poema, unirlos de forma gráfica con las referencias de juegos clásicos de Konami y una que otra imagen que no sé de dónde sacaron. Pero lo importante, en dado caso, es la correlación entre lo que fue la experiencia de jugar juegos de Konami, juegos clásicos de 16 y 18 bits, que ahora cualquiera puede tener en un emulador, pero que en ese entonces eran casi como tener el último disco de Radiojag antes que nadie en tus manos. Proveía esa clase de sensaciones. Creo que sobre todo lo que buscaba al escribir Código Konami fue recalcar que esos passwords que uno se aprende en los videojuegos, concreto el Código Konami, que prácticamente cualquiera que haya nacido en los ochentas se lo puede saber de memoria, es que es una especie de rezo, es una especie de mantra. Es muy parecido a lo que la gente busca o persigue cuando reza, se tatúa una frase, recuerda su vida a través de canciones. Tiene esa simbología, ese carisma ritual muy semejante. Es decir, cuando estás jugando y estás protagonizando el videojuego, las veces en que podías introducir el código, siempre sucedía algo que estaba más bien sujeto a la magia, porque muchas veces además era impredecible. Tú sabías que el código Konami lo podías utilizar en cualquier juego de Konami, pero nunca sabías a priori qué iba a suceder. Los resultados podían ser inesperados, desde goles magníficos en International Superstar Soccer, vidas extras en Castlevania y Contra, alguna que otra argucia en otros juegos. Pero lo más interesante era esa posibilidad de magia en algo que es estrictamente tecnológico, matemático, riguroso, cerrado, como podría entenderse que es un videojuego, que es un código y hardware y cosas así. Jamás en la vida me imaginé que estaríamos, por ejemplo, en un lugar en donde los videojuegos no son esa cosa en la que uno se gasta los cambios de las tortillas en la farmacia y en cambio son más bien percibidos como lo que siempre fue para nosotros, que crecimos jugándolos, obras de arte, sin comillas, sin interpretaciones forzadas, simplemente como una experiencia estética. Obviamente cuando uno es niño y está jugando, no lo tiene por qué percibir así. La magia, el encanto romántico si lo tiene, es que uno no lo percibe así, uno solo está jugando, se está entreteniendo. Sí remataría pensando que tenían más razón los chicos que fuimos que jugaban Zelda o Chrono Trigger y que estaban en medio de una experiencia estética que los adultos a veces un poco confusos que somos ahora y que nos negamos a ver que la experiencia estética es igualmente válida, no importa si viene de Lulises, de Joyce o si viene de Contra.